Me encantaría tener un local, pero el tema es que si no tengo capacidad de ahorro, porque no me dejan trabajar, porque las veces que yo voy a trabajar son tres horas por día nada más, porque el tema es que justamente me ponía después de las seis de la tarde cuando Espacio Público se iba, porque si Espacio Público te ve trabajando, te echa y corres el riesgo de que te secuestren la mercadería. Que yo compré con mi plata y que yo presento las facturas sin ningún problema, cada vez que me las pidan no tengo ningún problema. La verdad que es difícil porque uno estaba acostumbrado a ganarse la vida de esta manera, para la mera subsistencia, a nadie le gusta estar en una calle, en una manta vendiendo mercadería, que cuando llueve no podés, cuando hace calor te morís de calor, cuando hace frío te morís de frío, pero bueno, se supone que de algo hay que vivir.